Gracias, Alex Cáceres, con el control principal de Hable Como Habla Televisión Digital. Ya ha sido retirado el cuerpo de una de las víctimas de este accidente, y ha sido el niño de 22 meses, Alex. Neysan Paguada. Hoy salieron a las 4 de la mañana de Juticalpa porque venía de una asistencia médica al hospital de escuela, venía con su madre y otro familiar, y ha encontrado una muerte en este fatídico accidente en kilómetro 31. Hace unos minutos ya ha sido retirado el cuerpecito, su padre lo retiró, y su madre aún está en el hospital de escuela recibiendo asistencia médica. Isa, permítame, Isa, bueno, ya se retiró el primer cuerpo, es el del niño Neysan Paguada, 22 meses de edad. Así es, pues ya se realizó la autopsia médico legal de un menor de 22 meses de edad, ya fue retirado por sus familiares. De igual forma se realizó el levantamiento cadavérico de un niño de 13 años que ya están trabajando los médicos forenses en lo que es la realización de la autopsia médico legal. En el lugar de los hechos se realizaron 9 levantamientos cadavéricos, de los 9, 7 eran del sexo masculino, entre esos 7 estaban estos dos menores, uno de 22 meses y el niño de 13 años, y 3 levantamientos cadavéricos de 3 damas. Una de ellas, pues el levantamiento cadavérico fue realizado en la morgue del hospital de escuela. O sea que entonces con los 9 y el del hospital de escuela son 10 cuerpos que han ingresado. Hacemos un total de 10 cuerpos, pero recordemos que siempre quedó personal de equipos de levantamiento trabajando en el lugar donde fue el accidente. Es importante, Isa, porque han surgido muchos listados del hospital de escuela, de la empresa de transporte, transporte, pero lo oficial es lo que se identifica aquí en medicina forense. ¿Ya están el personal trabajando en la identificación a través de huellas dactilares? Así es, recordemos que hay personal del departamento de datiloscopía que trabaja directamente con la cabina del registro nacional de las personas. El único ente autorizado por el Estado que tiene el registro de nuestras huellas es el registro nacional de las personas. Entonces esperemos que ellos hagan su trabajo y en un momento nos entregarán el listado de estas personas. ¿Cuántos equipos de médicos forense están trabajando en este momento? Están trabajando 5 médicos de forma simultánea para dar una respuesta pronta a los familiares. Nos manifestaba el director general de medicina forense que entre 7 y 10 de la noche por tarde ya serán entregados los 10 cuerpos a sus parientes. Bien, muchas gracias Isa Alvarado, portavoz de medicina forense. Por acá, vengase por acá, Ávila por favor, porque está... No, antes quiero dialogar acá porque ya ha llegado la respuesta también el coronel mía. El coronel mía por parte de las Fuerzas Armadas y por parte también del vicealmirante José Jorge Fortín. Pues ustedes vienen a dar respuesta inmediata a los familiares con alimentación aquí en medicina forense. Coronel mía, buenas tardes. Buenas tardes, las Fuerzas Armadas a través del señor jefe del Estado Mayor Conjunto, medicina almirante Fortín, ha tomado a bien llevar este tipo de actividad consistente en la distribución de alimentación para todos los familiares que hoy han perdido a uno de sus seres queridos en este fatal accidente que como bien sabe, pues desde la mañana estamos haciendo presente en cada uno de los auxilios que hoy hemos llevado a cabo. ¿Y hoy estarán aquí hasta que se vaya el último cuerpo? Claro que sí, esa es la instrucción del señor jefe del Estado Mayor Conjunto que aportemos con un granito de arena en cuanto a facilitar el traslado de cada uno de los cuerpos de esta víctima. Muchas gracias, coronel mía y todo ese equipo de trabajo que está por acá, el capitán Mario Rivera también que está por acá. platico con uno de los familiares, Alex, de uno de los familiares de las personas que murieron en este fatídico accidente y que tiene también su versión porque vamos a escuchar a uno de los familiares de una de las víctimas de este accidente. No auxiliaban a ayudar, entonces viendo ella que nadie auxiliaba, mi cuñada empezó a gritar, mi hijo, mi hijo, mi niño, está muerto, está muerto. Entonces ella rápidamente les dijo a los que estaban viendo ahí que bajaran a la carrera a ayudar en vez de estar viendo. Y ella corrió y se acercó a mi cuñada y le dijo cuál era el niño, le dijo ahí está mi hijo, el niño, el bebé. Le dijo, pero yo lo miro muerto, le decía ella. Y entonces ella corrió, dice la muchacha que ella corrió. Y le dijo, ahorita se lo traigo. Y ya buscó al niño y ya lo halló. Pero el niño, cuando lo recogieron, el niño todavía respiraba. Al rato llamaron y nos dijeron que ya él ya había fallecido. ¿Cuál es el nombre completo del niño? Nathan Jaciel, Paguada Díaz. ¿22 meses de edad? 22 meses de edad. Sí, es el primer cuerpo que ha retirado de acá de Medicina Forense. ¿De inmediatamente lo trasladan para Juticalpa? Juticalpa, sí. Zona Juticalpa. ¿Qué parentesco tiene usted de él? Yo soy tío de él. El tío. Me decía el papá de Nathan que él tenía un aparatito, que tenía una válvula en su cuerpo. Sí, sí, sí. Es que como él tenía su discapacidad, baja su enfermedad, era enfermito y debido a eso es que él ha estado en tratamiento acá y seguido le dejaban cita. ¿Era cuánto estaba viniendo aquí al hospital de la escuela? Bueno, ahorita ya la semana pasada, la semana antepasada, perdón, estuvieron acá y le habían dejado cita para hoy. ¿Sabe cuál es el estado de salud de la mamá de Nathan? ¿Hasta ahorita, según nos han reportado, que es crítico el estado de ella? Sí. ¿Quién más acompañaba a la mamá de Nathan? La acompañaba una muchacha que se llama Fanny. El apellido sí no sé, el apellido de ella. Sí. Solo sé que se llama Fanny. Es una vecina que siempre ha estado pendiente de mi cuñada Maciel y de Nathan. ¿De las personas que murieron y que salieron heridas también conoce alguna más usted? No, y a ella no, Nelson. Yo no, a ella no, no conocí más ninguno de ellos. ¿Usted sabía que hoy su sobrino venía de asistencia médica al hospital de la escuela? Sí, yo casualmente los fui a dejar al terminal. Como siempre, cada vez que yo salía en oscuro para viajar, yo siempre los llevaba ahí a la terminal. ¿Usted es hermano de la mamá o del papá del niño? Del papá, sí. Bueno, en este momento me dijo el papá que iba a pasar por el hospital también para decirle a la mamá que ya había retirado el cuerpo del niño. Exactamente, vamos a pasar por ahí viéndola a ella. Quizá nosotros no, pero él sí va a que logre verla y que le platique con ella o le diga que el niño ya lo retiró él. Bueno, ¿nadie de las autoridades le sacaron a ustedes para darle acompañamiento? Porque en un taxi están llevando el cuerpecito de Nathan para Juticalpa. Sí, bueno, mire, no, aquí no. Y la verdad que nosotros nos venimos en el taxi por más rápido, porque yo tengo un carrito Paila, pero por más rápido en eso llegó mi hijo y me dijo él vámonos en este taxi. Pero aquí no, no, o sea, brindar así como ayuda o algo, no, no, no. Los ejecutivos de la empresa dijeron que se hacían cargo de todo también, ¿nadie se ha acercado a ustedes? Sí, ellos nos colaboraron en el atahúr. Ah, el atahúr de acá, de la Compañía Municipal de Tegucía, ¿verdad? Exactamente, el atahúr, de ahí para allá nadie nos ha dicho nada, ni ha preguntado, no, no. ¿Cuál es su nombre? Jorge Alberto Paguada. Jorge, el cuerpo de Nathan, ¿dónde lo van a enterrar? ¿En Juticalpa o en algún otro lugar de Juticalpa? En el mero Juticalpa, ahí en el mero Juticalpa. ¿Ya están listos ya para el velorio y todo? Sí, ya, 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 están alistando todo allá, ya. Gracias, Jorge. Gracias, Jorge, muy amable. Ah, por acá, aquí está el papá del niño. Quiero, el papá recién hablaba con, ¿cuál es su nombre, mi hermano? ¿Cuál es su nombre? Héctor Rolando Paguada. Héctor Rolando, usted es el papá de Nathan. ¿Quería decir algo a usted? No, que, ahí me dijeron que, que lo peor que, que miran a la gente en su situación y todavía le quieren como mirar la cara. Y ves, porque, ahí me dijeron, vaya allá, dice, a la empresa, dice, que ahí le van a dar una ayuda, me dijeron. Ahí le van a ayudar con su cajón y le van a dar unos gastos fúnebres. Yo fui ahí y lo que hicieron, me mandaron para el otro lado y fui al otro lado y allá me dieron otra casaca y me mandaron para acá y dijeron, no, si hay unos que se encargan, dice, y me dieron un número de teléfono. Y aquí marco el número de teléfono y ni lo contesta el que le dieron ese número que me dieron. Usted está hablando referente a la empresa de transporte. Sí, yo no necesitaba que me, que, que iba a pedir ni nada, yo fui porque me dijeron que vaya ahí, que le van a dar una ayuda fúnebre. Pero yo si yo hubiera sabido que, que uno va ahí, como que va de méndigo, mejor ni me hubiera asomado ahí, sino que me hubiera ido solo para acá. Porque uno, como pobre, hay veces, hay gente que es más de corazón, que le ayuda a uno sin necesidades. Yo fui ahí porque me dijeron eso, pero si hubiera sabido, que voy a ir ahí. ¿Pero fue a la oficina en Juticalpa o en Catacama? No, aquí. ¿Aquí en Tegucigalpa? Aquí en Tegucigalpa me dijeron que fuera ahí. ¿Pero le mencionan algún nombre de alguien que se acercara a alguien o no? Sí, me dijeron que fuera a buscar al otro portón a, a un, busqué a Alex ahí, me dijeron, no, si no está, dicen, allá está, dicen, anda allá en el accidente, dicen que no ha recogido unas cosas, que anda recogiendo los equipajes y cosas. Ah, bueno. Entonces, digo, bueno. Bueno, es la denuncia que el padre de Neysan está interponiendo, porque si bien es cierto, ellos no querían esta situación, nadie quiere una situación de esta naturaleza. Pero hemos escuchado que los ejecutivos de la empresa de transporte se hacen responsables de todos los gastos fúnebres de esta situación que están viviendo estos familiares. En este momento ustedes pueden apreciar que a Neysan Paguada lo llevan en un taxi para Tegucigalpa. ¿Quién está costeando lo del taxi? ¿Usted o su familia? Es que nosotros. Él es sobrino mío y es taxista y claro, yo no tener en qué movilizarme, pues él me trajo y aquí andamos dando la vuelta. Bueno, entonces el llamado, el llamado, Alex, Patricia, a las autoridades, a los ejecutivos de la empresa de transporte, que si ellos, porque fíjense que ya rato nos dijeron acá también que ellos iban a dar todos los ataúdes, pero mire qué hora es. Son las 13 y 15 minutos de la tarde y aquí no hemos visto ningún ejecutivo de la empresa. Los ataúdes ya están acá, pero al menos se hubiesen acercar a ver en qué más pueden ayudar, porque si bien es cierto, la presidenta ha instruido a todas las instituciones. Sí, la escuchamos. Nelson, ya se ha puesto en comunicación el secretario de COPECO, el licenciado Darío García, y nos ha dado a conocer que en breves instantes Nelson va a estar llegando un vehículo de COPECO para proceder a realizar el traslado de los cuerpos de las víctimas de este accidente. Para que le pueda comunicar, Nelson, a los familiares, a los parientes, a los parientes de esta tragedia que ha ocurrido carretera hacia el departamento de Olancho, que ya en breve va a llegar un vehículo de la Comisión Permanente de Contingencias COPECO para poder llevar al menor, para poder llevar a Nathan Paguada, de 22 meses de edad. Entonces, para que le diga Nelson Sorto que ya va a llegar el vehículo de COPECO, porfa. Muy bien, muy bien, ya acá está recibiendo ya comunicación el padre de Nathan, ya está recibiendo la comunicación. ¿De quién es la comunicación que tiene? Ah, eso es otro familiar, pero me confirman que ya se está, porque si bien aquí hay personal de COPECO que está de temprano trabajando, pero se necesitan los carros que van a ser los traslados que estén aquí, que estén listos ya, porque uno, dígame Alex. Es que es aquí cuando decimos, compadre y Mariel, que dejan en ridículo a la Presidenta de la República. Es aquí cuando decimos, ¿para qué P? Pone P en estos cargos que la hacen quedar en ridículo. Póngame el Twitter de la Presidenta Xiomara Castro, ya si no le hacen caso ni a la máxima autoridad, que es la Presidenta Xiomara Castro, que le delegó para esta función, ahí está el cuerpo de un niño de 11 meses en ese taxi. Póngame, póngame ahí el Twitter. Vamos a llegar hasta sus hogares. Póngame el Twitter de la Presidenta. Dejen de andar poniendo otra gente, ahí estaba la policía militar, estaban los militares. Y todavía le dije yo, ojalá que no la vayan a hacer quedar en ridículo.